Sí, sí, obtuvimos un 94%, estuvimos en el tercer repuesto, la verdad que muy gratificante porque bueno, todo el trabajo dio frutos. Nos vamos a presentar ahora en la instancia provincial, competimos con los colegios de toda la provincia de Córdoba, se van a presentar alrededor de 200 proyectos, o sea que bueno, ahí va a ser una instancia superior y bueno, un desafío más. ¿Dónde va a ser esto y cuándo? Esto es en la falda y nos dijeron un mes, en realidad tenemos reunión en la semana para coordinar y bueno, para pasarnos mayor detalle. ¿Hay que hacer algún ajuste al proyecto o se presenta tal cual está? Sí, muy poco en realidad porque fue solo un 6% la corrección, que en realidad no es algo que hicimos mal, sino algo que nos faltó, que es parte de lo que continúa en el proyecto. Nosotros este año tomamos la parte de ciencias naturales para el proyecto de investigación, ustedes saben que es un proyecto de investigación científica, tiene toda una metodología científica que seguir. En eso trabajamos este año con los chicos, sobre los materiales, las características de los materiales, el procedimiento de construcción. Tenemos a la espera la construcción de la habitación, de la casita que dicen ellos, de 2x2, que va a ser acá en el patio del cole. Y ahí seguimos comprobando, refutando hipótesis, en función de la experiencia vivida, porque la van a vivir a ellos como la biblioteca del cole. Y en función de eso empezamos a trabajar con todo el área social. El proyecto va a tomar otra mirada ahora, desde el área social, desde las ciencias sociales, y es lo que pensamos presentar el año próximo. Tiene que ver con la construcción alternativa, y ellos contaron un caso de una docente que se había quedado sin vivienda y que había acudido a esta construcción más económica y ecológica. Sí, es mi compañera. Ella está, digamos, como asesora también en el proyecto, porque bueno, ella empezó, el proyecto es de ella, la idea fue de ella en comenzarlo el año pasado, a raíz de este problema y de una vivienda que se perdió por razones de un incendio. A partir de ahí se presenta la problemática y ellos empiezan a trabajar en lo concreto, con trabajos de campo, hacerle quinche, pisarla en el patio. Y este año les damos el enfoque científico con todo el trabajo de informes y presentación de la carpeta en la feria. ¿Cómo empiezan a construir la casita? Tenemos la esperanza de este mes. Estamos con todas las tratativas con el arquitecto y, bueno, los planos, ellos hicieron el año pasado los planos ellos mismos, con ayuda de la gente del municipio, que les ayudaron, bueno, los arquitectos les ayudaron, ellos hicieron el dibujo, lo presentaron en la feria también, por supuesto. Y la idea es empezar a construirlo con los papás. Son los chicos y los papás los que construyen, junto con, obviamente, la dirección técnica del arquitecto. ¿Qué más enganchó a los chicos en este tema, que se los vio muy involucrados? En realidad, los chicos, cuando son problemáticas cotidianas, que ellos las viven, que ellos las palpan, se incorporan mucho y se sienten como muy partícipes del proyecto, porque es, bueno, es algo que surge de ellos, ¿no? Si bien la problemática surgió porque la seña lo trajo, ellos lo viven cotidianamente con las noticias que escuchan y con la realidad de sus barrios. Hay muchos chicos que son de Villacal y comentan esto, ¿no? Por ahí la precariedad de las viviendas y la necesidad de vivir en mejores condiciones. Entonces, a raíz de eso surge toda la investigación de la bioconstrucción, del trabajo con la quincha y, bueno, de todos los, digamos, la terminología específica que ellos usan, que, bueno, lo ignifugo, los procesos, digamos, de construcción, los beneficios y las desventajas, como ellos decían, que en realidad son muy poquitas, en realidad, y muchos los beneficios, sobre todo con medio ambiente. Nosotros estamos en el cole con un proyecto institucional de medio ambiente y ahí es donde se enmarca también esta presentación en la feria, ¿no?